Fanta es diversión y para demostrártelo organizó Baila Fanta, un concurso intercolegial de coreografías a nivel nacional. Y Alma Tucumana estuvo ahí para mostrarte lo que fue este gran evento. Aquí estoy con Jorge de la Orden, el encargo de marketing de Coca-Cola. Me imagino que en una mañana muy especial acá en el huerto con una nueva propuesta que tiene Coca-Cola. Sí, es como vos decís, es una mañana muy especial para nosotros. Estamos con este gran evento importantísimo que es Baila Fanta. También es a nivel país, viene de la mano de lo que es Copa Coca-Cola. Así que está con todo el apoyo, todo lo que es. Puedo sentir lo que es al gablero, chicos. Bueno, y es la primera vez que se lo hace acá en Tucumán. Ya se lo hizo en Chubut, mañana se va a Corrientes para que sea el estado en Corrientes y así va a ser toda la Argentina. ¿Cuál es el propósito de estos eventos? El propósito de estos eventos es que toma Coca-Cola. Ayudamos a lo que es la integración, la buena vida. Y bueno, y hacer lo que dice Fanta. Fanta es diversión. Buscamos lo que es el baile para las chicas que es una edad de 13 a 15 años, que es un medio de comunicación y un medio de expresión que ellos tienen. Hoy acá en el Colegio del Huerto hacemos la fase clasificatoria. Y el primero de septiembre va a ser la final en el Teatro Alverde. Que el ganador va a competir a Buenos Aires con los ganadores de las otras provincias, de los otros que hayan competido. ¿Como Copa Coca-Cola? Exactamente, el formato de Copa Coca-Cola. Si tienen toda una semana en Buenos Aires, van a estar competiendo en teatro, que van a tener su día de diversión, lo que es Parque de la Costa, visita a museos. Todo gratis para los chicos. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes.